No la dejes terminar, porque la que está tocando es la salsa tropical No la dejes, no la dejes, no la dejes terminar Porque la que está tocando es la salsa tropical Sonido Nancy Plus 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 Ay María Elena, ven a bailar Porque la cumbia sonido Nancy Plus Ay María Elena, ven a bailar Porque la cumbia sonido Nancy Plus No la dejes, no la dejes, no la dejes terminar Porque la que está tocando es la salsa tropical No la dejes, no la dejes, no la dejes terminar Porque la que está tocando es la salsa tropical Ay María Elena, ven a bailar Porque la cumbia ya va a empezar Hoy presentamos el sonido de Amado Deseo Hoy presentamos el sonido de Amado Deseo Porque la cumbia ya va a empezar Eje, Eje, Eje Adiós La gery Amado Deseo La gery La gery ¡Salse! Con su amor Hoy presentamos el sonido y te amado deseo Hoy presentamos el sonido y te amado deseo Se va a acabar Ay, Marielena, ven a bailar Los compadres, el sabor Los compadres, el sabor Se va a acabar Vamos a seguir bailando Aunque ya no hayan sonido Porque a mí se me grabaron los pasos en el oído Vamos a seguir bailando Aunque ya no hayan sonido Porque a mí se me grabaron los pasos en el oído Ay, Marielena, ven a bailar Porque la cumbia se va a acabar Ay, Marielena, ven a bailar Porque la cumbia se va a acabar Así, cariño Nuestro sello de casa Nuestras cumbias Y claro Las joyas Debajo del baúl de los recuerdos Nuestro sello de casa Nuestras cumbias Y claro Las joyas Debajo del baúl de los recuerdos ¡Ah, sí! Con sabor Desde la colonia Romero Rubio, Distrito Federal Desde la colonia Romero Rubio, Distrito Federal Ay, Marielena, ven a bailar Porque la cumbia se va a acabar Nuestra cumbia se va a acabar Con la noción de tecnología Y la noción de tecnología Y la noción de la iluminación Y la noción de la cumbia se va a acabar Ay, Marielena, ven a bailar Porque la cumbia se va a acabar ¿Qué ves? Así, cariño Por mi amor Candelazos tropicales en México Y sus ritmos en discos de acetato Candelazos tropicales en México Y sus ritmos en discos de acetato Asucar 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 Asucar